Gente, vengo a traeros como conseguir 10 sobres del evento de los footies Si, 10 sobres para que habráis, si intentáis conseguir cartas de los footies Y también vengo a traeros como podéis conseguir un nuevo jugador de footies gratuito que está regalando de Asports Así que voy a enseñaros como conseguir todo esto nuevo que ha salido No sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre vas a tener una suerte increíble Te van a tocar jugadorazos del evento de los footies Cosa que si no te suscribes pues no te va a tocar nada Vas a tener muy mala suerte Así que yo que tú me suscribiría para tener suerte en mis próximos sobres de los footies Dicho esto voy a enseñaros como podemos conseguir estos nuevos jugadores Bueno, nuevo jugador y estos nuevos sobres para el evento de los footies que han salido hoy en la FC24 Pero primero antes de ir con ello vamos a abrir un player pick Ya sabéis que esto es tradición, en los vídeos siempre antes de empezar tenemos que abrir un player pick Y probar suerte a ver si nos toca alguna carta interesante Así que venga, vamos a abrir el player pick y a ver si nos toca alguna carta Pues al menos una carta especial, ¿no? Pues bueno, la verdad que muy especial no ha sido la carta, es lo que hay Y este que cedo lo vamos a mandar por aquí También deciros, tengo por aquí un 20 más 83 si no me equivoco No tiene nada que ver con el vídeo Pero oye, ya que lo tengo vamos a abrir un 20 más 83 en el vídeo, ¿vale? Ahí está, 20 más 83 Y no puede ser que no haya carta especial Bueno, le van 2,90, muy buena media la verdad Pero no hay ni una sola Vale, sí, hay dos cartas especiales Pero no hay ni un solo footie Bueno, al menos alguna que otra media tenemos en este sobre No está nada mal Esto me tiene que ver con el vídeo, como digo Pero bueno, ya que tengo el sobre, pues lo abrimos y probamos suerte Y bueno, por aquí un par de repetidos que me teneré en esa vez Así que bueno, nuevos objetivos para conseguir cosas gratis Lo primero en la sección de FC Pro Tenemos por aquí FC Pro Tenemos análisis detallado de FC25 YouTube ¿Vale? Sería el nuevo grupo que ha salido Mira los análisis detallados de FC25 en directo en YouTube En YouTube barra, arroba eSportsFootballClub Para completar el objetivo y conseguir recompensas de audiencia Y bueno, pues básicamente para hacer esto Tenéis que tener vuestra cuenta de EA Sports enlazada con la de YouTube Y diréis, ¿cómo hago esto? Te vas a Google y buscas enlazar YouTube con EA Entras al primer link y se enlaza fácilmente, ¿vale? Y bueno, pues tenéis 20 días para hacer esto Y bueno, pues ¿cómo se hace? Lo primero, tendríais que ver el directo del canal de YouTube Durante 3 minutos Y este directo es el día 7 de agosto O sea, todavía queda tiempo Pero bueno, el 7 de agosto tendríais que ver este directo Durante al menos 3 minutos Y os daría un sobre de futbolistas solo premium Que es un sobre de 25.000 monedas Luego tendríamos el de modo carrera, ¿vale? Que es el, básicamente, el... El... Joder, no me sale El anuncio oficial de modo carrera Que harán en el canal de EA Sports, ¿vale? Que sacaron un trailer y tal Pues bueno, ver el directo durante al menos 3 minutos El día 2 de agosto, ¿vale? Os damos un sobre de 25.000 Lo mismo ahora con el modo de Rush, ¿vale? Que el anuncio será el día 29 de julio Durante 3 minutos veis el directo Y por último, jugabilidad Durante el 25 de julio Eso es mañana, ¿vale? Mañana Durante 3 minutos ver el directo de EA Sports Con la cuenta de YouTube conectada Tendréis por aquí 4 sobres Más el sobre de recompensa del grupo, ¿vale? Y luego tenemos un nuevo grupo de objetivos también Que sería este Footies Mad Target Convierte este conjunto de objetivos Para ganar a Mad Target de Footies Todas las recompensas Son intransferibles Tenemos una semana para hacerlo Y vamos a conseguir este Footies La tercera izquierda del Newcastle 4 playstyle plus 95 de ritmo 99 de pase 92 de regate 92 de fensa 92 de físico Y la verdad es una carta interesante Este Target Footies Premium ¿Vale? ¿Cómo se consigue? Pues bueno, muy sencillo Lo primero, habría que ganar 4 partidos En cualquier modo de Ultimate Team ¿Vale? Con al menos 3 futbolistas ingleses En vuestro anto inicial 3 jugadores de nacionalidad inglesa En vuestra plantilla Y a ganar partidos Y os daría un sobre Con 2 jugadores de 83 de media o más ¿Vale? Para el segundo objetivo Habría que jugar 4 partidos En cualquier modo del juego Squad Battles, Rivals o Champions Sencillísimo Y os darían un doble más 82 Tercer objetivo Habría que dar 3 asistencias Con al menos un futbolista Que tenga 80 de ritmo Y está Que el futbolista tenga Al menos 80 de ritmo Y dar 3 asistencias Puede ser en un mismo partido Si queréis Y os daría un doble más 81 Y por último Habría que marcar 3 goles Con tiro de calidad En cualquier modo Con cualquier futbolista Y os van a dar un 5 más 75 ¿Vale? Con esto tendréis otros sobres más Y aparte Este nuevo Mad Target Footies Premium Gratuito Y aparte de eso también ¿Vale? Para que no se os olvide Podéis hacer el mejor inicio diario Hoy es el último día que está SBC que te da un sobre Con dos jugadores de 83 de medio más Y para hacerlo Simplemente tenéis que poner Al peor jugador de vuestro club ¿Vale? Tenéis que poner un jugador de bronza Así que buscáis menor valoración Ponéis al peor jugador de vuestro club Y ya está Con esto entregáis Y tenéis un sobre doble más 83 Así que gente Por aquí tenéis todos los nuevos sobres El nuevo jugador gratuito Que se puede conseguir en objetivos Así que chicos Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!